El incendio inició cerca de las 7 de la mañana. Las áreas más afectadas fueron las oficinas administrativas y la cabina de transmisión de los juegos. Aparte del valor sentimental que podría ser, ahí están todos los trofeos, están todos los pergaminos, están todos los papeles de las aiglas y bahéllas. No se va a interrumpir el béisbol, que es lo más importante. Son áreas que son recuperables, sabemos que son, como decía Chilote, inversiones contiosas que van a hacer para recuperar. Mira, los principales lugares más afectados fueron los VIP, tanto el parco presidencial y otros parcos que están ahí, que fueron afectados de manera directa. Al lugar se presentaron todas las unidades del cuerpo de bomberos de esta ciudad de Santiago y el incendio fue safocado en su totalidad cerca de las 10 de la mañana. Según el cuerpo de bomberos, el fuego fue provocado por un cortocircuito. Podemos determinar que no actuaron manos criminales, sino que fue un cortocircuito que se originó uno de los VIP que operan ahí en el segundo nivel. Encontramos los hallazgos y esta ha sido la conclusión para despejar las dudas a la ciudadanía de que actuaron o no manos criminales. Tú sabes que a veces hay un morbo, pero felizmente pudimos dar con las causas que originó este incendio. Ante las pérdidas dejadas por el incendio, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se trasladó al estadio y dijo el gobierno reparará los daños. Tenemos instrucciones precisas del señor presidente de la República, Danilo Medina, de que atencionemos esto con una prioridad máxima. Y entonces también vamos a hacer un estudio a la parte de concreto, las vigas y la columna. Lo que queremos es que se resuelva lo más rápido posible, pero como dijo el ministro, hay estructura dañada, hay que hacer estudios porque lo primero es que la gente no corra peligro aquí dentro del estadio. Los ejecutivos del equipo de las Águilas suspendieron los partidos pautados para el fin de semana. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.